Bueno, sí, sí, sí. Estamos con esta formación hace un año. Hermoso, hermoso. ¿Por dónde recorren, Jero? Bueno, este año, por suerte, tuvimos la oportunidad de poder recorrer parte del país. Anduvimos por Santa Cruz, por Chaco, por Río Negro también. Así que muy contentos. Gracias al sagrado video de la ronda, que gustó tanto. Por suerte pudimos darnos el lujo de recorrer algunas provincias. ¿Vas a tener fechas? ¿Tenés fechas próximas? Sí, sí. Quería aprovechar para pasar las redes sociales. Pero cómo no, pase, venda, venda. De arroba Jerónimo Ferreiro, me pueden buscar. Ahí está nuestro graph. En YouTube también, en Spotify. Como para que vayan viendo todos los flyers de las fechas que vamos subiendo. Voy a estar subiendo hoy, seguramente. Ahí está absolutamente todo. Está todo ahí, así que nos vemos ahí. Fechas y la gente te puede escuchar también. Sí, sí, sí. Para conocerte. Próximos temas que vamos a sacar. A principio de diciembre vamos a estar sacando una Vidala con Santi. Así que también para que estén atentos ahí a las redes. Impecable. Bueno, te queremos escuchar. Los queremos escuchar. De una. ¿Qué van a tocar? Vamos a tocar Chacarea al Recuerdo. Perfecto, impecable. Entonces a sus posiciones, amigos, un poquito de música acá en Mañanas Públicas. Toca y canta Jerónimo Ferreira. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!